que nos piden, cuáles han sido las dos ciudades que tienen en este caso o han producido pues un mayor incremento del ingreso real. El ingreso real refiere justamente a la capacidad adquisitiva, el poder de compra en este caso, la capacidad de poder adquirir una mayor cantidad pues de bienes y servicios estará en relación inversa al aumento del IPC. Bueno, si observamos en el caso de Tacna, Chachapoya, Cerro de Pasco y Guaras, el aumento del IPC pues ha sido mayor, ¿no? Tanto vemos ahí un incremento de tipo positivo, quiere decir que en este caso pues ha habido una inflación, ¿no? En el caso pues justamente de Chiclayo, Cajamarca, Puno y Arequipa, pues ha habido un desarrollo negativo del IPC, ¿no? Lo que generará en este caso de que la capacidad de compra, es decir, el salario real, pues pueda incrementarse, ¿no? Podemos adquirir o en estas ciudades se puedan adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Bien, nos están pidiendo justamente las dos ciudades con un incremento del ingreso real para el consumo. ¿Cuáles han sido las que han tenido pues un menor incremento en el IPC? Justamente las dos últimas que son Puno y Arequipa.